Y... ¿Qué pasó el día? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Trotagundos y vamos a continuar. Estamos en el mercado de traspasos de verano, estamos en el segundo episodio de esta tercera temporada y bueno, vamos a hacer un resumen de lo que hicimos en el directo, fichajes, ventas, equipo que tenemos ahora mismo y equipo que podemos hacer, porque esto no ha acabado, estamos a 14 de agosto, quedan todavía varias semanas en el mercado y puede haber cositas, presupuesto ahora mismo, 26 millones, pero su presupuesto va a aumentar porque estoy seguro de que vamos a conseguir vender más jugadores. Vámonos al inicio del historial de traspasos y vamos a ir viendo todo lo que hemos hecho. Las sesiones no las voy a comentar mucho, pero bueno. Aquí atracamos al Olympique de Lyon con una venta de Augustin, 38 millones y medio. Esto fue un atraco total y absoluto, la verdad, me alegro de haber conseguido eso. Por 30 millones vendimos a Forsberg, vendimos a este, al otro, Oriol 15 millones y aquí empiezan los fichajes. Hemos soltado la pasta en dos centrales, ¿vale? Era lo peor que teníamos en el once y hemos soltado la pasta por Presnel Kimpembe y por Matthijs de Ligt. 85 y 55 millones respectivamente, un total de 140 millones en estos dos centrales. Seguimos vendiendo a Colas y Nach, encontramos a Timo Werner que tenía un valor de 65, por ahí más o menos, y tenía una cláusula de 64,800 y dijimos, pues venga, pues Werner, de vuelta aquí al RB Leipzig y por 64,800 hemos fichado a un delantero de 88 de media, que además ha subido valor cuando ha llegado al equipo y que va a ser titular indiscutible. Seguimos, vendimos a Mateta por casi 50 millones al Manchester City, una buena venta. Creo que se podría haber sacado más, pero pagaron la cláusula y, bueno, dije, venga, para adelante, no, vamos a tirar con esto, que tampoco está tan mal. Campbell lo vendimos por 30 millones, un jugador que ya ha bajado de media. Y por último tenemos el fichaje de Leon Moretzka, ¿vale? Por último tenemos ese fichaje de Leon Moretzka, 50 millones únicamente, por un jugador que tiene 87 de media, 88 de potencial, y me costó tan barato porque acababa el contrato, así que bien, muy bien, ¿vale? Este es el 11 que se nos ha quedado después de esos fichajes que hemos hecho con Gulax en portería, James De Ligt, Kimpembe, Asraf, aquí miren en la traje izquierda, Tonali, Savitzer y Leon Moretzka en el medio, arriba Leon Bily, Joao Félix y Timo Werner. Este es el 11 que tenemos en el Rebel Aicy, un 11 muy potente, y un 11 que vamos a intentar mejorar en el día de hoy con la llegada de un lateral, bien derecho, bien izquierdo, me da igual porque si llega un lateral derecho, pues ocupa el lugar de James, si es lateral izquierdo, ocupa el lugar de Asraf y Asraf pasaría a la derecha. Estamos a la espera, ¿vale? De ver qué pasa, estábamos negociando con Taliafico, con Carvajal y creo que con alguno más, y estamos a la espera de que nosotros estén. Y este de momento es el 11 suplente con Diego Costa en portería, Dubuato, Miyasu, Badia, Sil, Tavares, Adams, Macalister, Almadena en medio, el rival Lothic, Boadu y Callum, Hudson, Odoi. Esto es lo que tenemos con el Rebel Aicy, tenemos 26 millones como habéis visto, estamos a la espera de vender a Monquiele, por ejemplo, y algún jugador más. Y bueno, pues vamos a ver, está capacitado el equipo para ganar la liga. Vamos a decir esto, pero uff, no sé, ¿eh? ¿Qué esperas del debut de Kimpembe? Será bueno para el equipo, sin duda. Hemos fichado una buena pareja de centrales. Expectativas respecto al debut, bueno, al redebut de Timo Werner con el RB Leipzig, pues creo que puede hacerlo bien, creo que puede aportar su gol, y creo que puede ser un buen capitán, porque el capitán de este nuevo RB Leipzig es Timo Werner. Vamos a por el primer partido de liga, frente al Estudio, como locales, 14 de agosto, 4-1 y al carré. Sandro Tonali y un hat-trick de Leon Bailey jugando en el extremo derecho. Ojo, ojito, a ese hat-trick de Leon Bailey muy, muy bueno. Pues empezamos bien, empezamos muy bien, con un 4-1, una gran victoria. Y vamos a ver en el comentario, es que pasa. Vale, ya hemos conseguido lo de las camisetas, fin de la negociación de Mario Hermoso, el Mario Hermoso era una de las opciones para el central, pero al final llegaron Kimpembe y The Leap. Y contesta. Wanbisaka 70, Carvajal 56, madre mía. Creo que ahora mismo esto se nos va un poco de las manos, ¿eh? Me ha decepcionado mucho no jugar. A ver, Valiasil, es que empezaste... Claro, cuando llegaste al equipo, no había centrales de primer nivel, y eras titular, ahora no. Me alegro de que hayas decidido traspasarme, sí, es lo mejor, es lo mejor. Y Stark, Tony Stark, madre mía, cachondeo con Tony Stark en el directo. Me gustaría pedirte que me dieras otra oportunidad para demostrar que soy el involucrado para este puesto. Stark, ¿yo a ti te he puesto transferible? Porque si no lo he hecho lo voy a hacer ahora mismo. Stark, ¿yo te he puesto transferible? Sí. Pues entonces no sé qué me estás contando. Lo siento mucho, pero si estás transferible no sé qué me estás contando. Vamos a entrenar a jugadores. Diréis, ¿estás entrenando a jugadores que tienen ya más de 80 y media? Sí, pero es que no hay más jugadores. Sí, pero es que no hay más jugadores, tío. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a avanzar. Vale, Munkiel le he vendido 28 millones y medio, 24 y medio, ¿qué nos quedamos? Y ahora Tagliafico contesta también aquí el Madrid, creo que es. Y nos pide 46. 50 millones tenemos. A ver, con 50 millones, ¿quién puede llegar? Mi primera opción es Carvajal. Porque Guambisaca son 70, Guambisaca no me llega. A no ser que venda algo más, Guambisaca no me llega. Mi primera opción es Carvajal. ¿Por qué? Porque así me tengo a Schraff en la izquierda. Y porque es mejor que Tagliafico. Y Guambisaca, lo he dicho, no me llega. Voy a negociar por Carvajal, ¿vale? Vamos a negociar por Carvajal. 56 pide el Madrid. No sé con qué cifra se lo pensó Zidane. Me voy a poner 45, ¿vale? Y vemos. 45, ¿qué tal? 50. Eh, eh, Zidane, ¿sabes? No sé por qué he dicho Zidane. Si está en el Tottenham. 47 y medio. Vale, 47 y medio por Dani Carvajal. Son menos de 50 millones. No es... No es una locura. Es un... Yo creo que es un buen traspaso. Yo creo que es un buen traspaso este de Dani Carvajal. 47 y medio. Y lo vamos a intentar traer, claro. Sí. Lo vamos a intentar fichar a Dani Carvajal. Y con eso, en principio ya cerraríamos el capítulo de llegada. Porque no tenemos dinero. Pero claro, no tenemos dinero. Pero tenemos a Douboa, transferible. Tenemos a Stark, transferible. Y estoy seguro de que alguno más hay. Tenemos a Taimi Abram, transferible. Tenemos a Nkunku, transferible. Tenemos a Aydara, transferible. Tenemos a Louis Dank, transferible. Tenemos a Berjuice, transferible. No sé cuántos jugadores tenemos transferibles. Pero a lo mejor son 10. O un 10. Entre 10 y 15 jugadores transferibles. Si lo vendemos, pues evidentemente sí tendremos dinero para hacer cosas. Pero... Esto ya sabéis cómo funciona. Tienen que llegar ofertas. Y no depende de mí que lleguen ofertas. Yo pongo los jugadores transferibles. Y a partir de ahí el juego me manda ofertas. ¿O no? Vamos a ponerle 90.000. Hostia, es que no me llega. Ojo que no me llega. Ojo que no me llega. Vamos a poner aquí 700 y aquí 85 me llega. Ojo. No me llega. Se quito la bonificación. Ojito que no me llega. Que no me llega, que no me llega. Voy a bajar esto de aquí. Subimos aquí a 85 otra vez. Porque esto no, 90. Ni siquiera 85. Vale, 85. Y aquí abajo... Vamos a poner 750. 85, 750. Que no me llega. Que no me llega, Crack. Que no me llega. Voy a insistir con esto. Es que no me llega. Vale, necesito tiempo. Bueno, por lo menos no me rechaza. Y en este tiempo necesitamos una venta. ¿Estoy negociando alguna venta? Sí. Estoy negociando una venta de mierda. De 1.450.000. Pero suficiente. Bueno, no estoy negociando la venta. Creo que están pagando una cláusula. Me da igual. Pague la cláusula, lo que sea. Pero sácame a ese jugador de aquí. Dame dinero y... Oh, bien, 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 bien. Sacamos al jugador de aquí. Me dan dinero. Un millón de euros. Con un millón de euros yo creo que ya. En principio se me va a llegar para pagar a Carvajal. Creo. ¿Quiere pagar el Atlético de Madrid por Timmy Abram? Vamos a ver cuánto me dice el juego. Vale, vamos a pedir entre 42.5 y 55. Solo espero que el Atlético nos rechace. Vale, que por lo menos entre a negociar un poco. Bien, sigamos. Hay partido contra el Unión Berlín, ¿no? Quiero ver este equipo aquí. Ojo de la espasa inaceptable. A ver, voy a guardar. Voy a guardar porque no sé si puedo pagar, ¿eh? Vamos a guardar porque no sé si puedo pagar. Si puedo pagar, pago. Si no puedo pagar. Me estoy quieto hasta que pueda. No sé cuándo va a ser eso, pero... Pero espero que pronto. ¿Puedo aceptar? Sí, en principio he aceptado. Efectivamente. Pues Dani Carvajal que llega al equipo. Bien. Vale, ya está. Es un poco raro. Es que esto no me ha pasado nunca de que... Retrasen un contrato y lo pueda aceptar desde ahí. No sé, no me había pasado nunca. Vale, pues Dani Carvajal fichado. Dani Carvajal, nuevo lateral derecho del equipo. Creo que es un fichaje de primerísimo nivel. Y bueno, pues con esto mejoramos, mejoramos claramente. Mejoramos claramente. Ahora, nos hemos quedado sin dinero. No es un problema. Porque debemos vender jugadores. Debemos vender jugadores. Pero como he dicho antes, eso va a depender de que el juego me mande ofertas. O no. Y conociendo el juego, pues... Lo más probable es que no. Mirad los jugadores que tenemos para vender, ¿eh? Stark, Dubois, Haidara, Abram, Nkunku, Revic, no puedo. Dank, Berwis, estos dos. Tavalidi, Jaquel. Pues todos esos jugadores que tenemos para vender. No son pocos. Son unos 10. Entre 10 y 15 creo que son los jugadores que tenemos para vender. Y vamos a ver si van llegando ofertas y si los conseguimos vender o no. Vale, vamos a avanzar. Yo creo que ya al principio del mercado no nos va a dar mucho más, ¿eh? Yo creo que no nos va a dar mucho más. Aunque ahora estamos negociando lo de Abram. Si el Atlético acepta, ojo. Vale, el Atlético acepta pagar 45. Pues espérate porque... Espérate porque aquí hay venta importante, ¿eh? La de Abram por 50 millones de euros. Es una venta importante. Pero creo que con ese dinero de momento no haría nada. Creo que ese dinero de momento lo guardaría. Intentaría... Intentaría, intentaría... Quizás tendría que haber esperado en vez de fichar a Carvajal para fichar a Wambisaka. Es que Wambisaka está muy inflado el precio. No, 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 no. Vale, yo con estos 50 millones no voy a hacer nada de momento. La idea es esperar a vender algo más. Y tirarnos a por un centrocampista para que mejorara Tonali que solo tiene 83 de media. Esa es la idea inicial. Me acepta el Atlético pagar 50 millones. Este es el Bielefeld, no el Unión Berlín. Bueno, juez contra el Bielefeld. Partido de segunda jornada de... La Bundesliga 0-5. Toma ya. Con gol de Schabitzer. Otro doblete. Bueno, antes ha sido un hat-trick. Ahora un doblete de León Bailín. Y un doblete del Timo Werner. Nuestro deantero que volvía al equipo, al RB Leipzig. Y que ha marcado dos goles en su segundo partido. Doblete. Bien. Ahora un Bambisaka se cancela. A Schabz que se pierde el siguiente partido. Y nosotros que vamos a entrenar a nuestros jugadores. Pero aquí nos han quitado a... Al joven este que estaba entrenando que lo ha vendido, vaya. Pues mira, de momento voy a entrenar a Sandro Tonali. Voy a entrenar a Sandro Tonali. Porque ahora mismo es titular y es el titular que tiene menos media. Y si no me equivoco... Vale. Ponemos a Tonali. Entrenamiento doble. Y le vamos a poner a entrenar visión pase largo. O visión pase corto. Voy a ponerle visión pase corto porque tiene peor pase corto que pase largo. Vale. Pues ahí vamos a tener a Sandro Tonali entrenando. Junto con María Sili y Guadu. Vale. Bien. Pues estamos bien, supongo. Interrupción de la negociación de Tagliafico. Vale. No pasa nada. Porque no tenía intención ya de ficharlo. Pero ya habíamos fichado a Carvajal. Hay partido contra Wolfsburgo en la tercera jornada. Abraham vendido. Por 50 millones de euros. 45.500 que nos quedamos. Es una buena cantidad. Pero lo he dicho. De momento voy a esperar. Porque con 40 millones puedo fichar un centro campeísta mejor que Tonali. No lo sé. Como tampoco tengo prisa. Esperamos. Vale. Como no tengo prisa esperamos y ya está. Muchos informes. Cambios. Vale. Es probable que ya tengamos la Champions. La fase de grupos de la Champions. Que al final es el objetivo. El objetivo es ganar la Champions en este modo carrera. Y vamos a ver si lo podemos conseguir o no. Aquí hay ahora mismo muchos mensajes. Informes sobre no sé qué. No sé cuánto. Bueno. Se han cambiado varios partidos. Tenemos ahí informes. Que seguramente serán porque nos han metido ya la Champions. Y aquí ahora tenemos una oferta por Talavidi. Pues venga Talavidi. Talavidi. Vamos a ver cuánto paga el equipo este. Que no sé ni cuál es. El St. Gallen. 1879. No tengo ni idea de qué equipo es este. Pero ni idea. Vale. Todo listo. Todo preparado. Partido contra Wolfsburg. Tercera jornada de la Bundesliga. Y a por la tercera victoria. Claro que sí. Juan Nuno Tavares. Por la sanción de Nasdaf. Y. 2 a 1. Victoria por la mínima. Pero victoria en este partido contra Wolfsburg. 3 de 3 en este comienzo de temporada. Tonali y McAllister son los goleadores. Nos dan 3 puntos. Y sumamos 9. 9 de 9. Sumo en comienzos sin duda. Vale. Entrenamiento. Veamos el entrenamiento. ¿Qué pasa aquí? Pues. Pasa que vamos a seguir entrenando a estos jugadores. Eso es lo que pasa. Vale. Eso bien. Fin de la sanción. Fin de la sanción de quién. Ya está. Pues nada. Pues fin de la sanción. Fin de la sanción. Pues. Pues muy bien. Pues muy bien. Jugará ya el siguiente partido. Y yo voy a meterme en el calendario porque tenemos que terminar la Champions. Efectivamente tenemos la Champions. Tenemos al Esparta de Moscú. Tenemos al Manchester United. Y tenemos al Inter de Milán. Ojo. Ojo al grupo. Ojo al grupo. El grupo está duro. El grupo está claramente duro. En la Copa Alemana en la DFB Pokal nos ha tocado el Werder Bremen en la ronda 2. Vale. No es. No sé. No es imposible. Tal poco lo es el grupo de Champions. Pero es un grupo difícil. Es un grupo difícil. Es de Champions. Veamos los grupos como siempre hacemos una pequeña predicción. Liverpool, Benfica, Valencia, Pau que en el grupo A. Liverpool y Valencia creo que van a pasar. Benfica va a quedar fuera. Grupo B con Juventus, Tottenham, Olympique de Lyon, CSKA de Moscú. En principio Juventus y Tottenham deberían pasar. Grupo C con el Barça, Borussia Dortmund, Sporting y Dinamo de Kiev. Barça y Borussia Dortmund. PSG, Milan, Ajax, Dinamo de Zagreb, PSG y Milan. Real Madrid, Nápoles, Bayern, Leverkusen y Red Bull, Salzburgos. Pues el Madrid. Y vamos a darle un punto al Nápoles, eh. Pero ojo al Bayern Leverkusen que podría colarse perfectamente. Grupo F con Bayern, Monaco, Chelsea, Lokomotiv de Moscú. Bayern y Chelsea deberían pasar en este grupo. El G con el Manchester City, Atlético de Madrid, Anderlecht y Besiktas. Aquí hay pocas dudas. City, Atlético de Madrid. Y por último nuestro grupo. Nuestro grupo donde confío que vamos a pasar nosotros. Y vamos a darle un voto de confianza al Manchester United, creo yo. Yo creo que sí, eh. Pero ojita al grupo que tiene su dificultad, eh. Tiene su dificultad, eh. Me fío muy poco de este grupo de Champions. El objetivo es ganar la Champions. ¿Os imagináis que caemos en fase de grupos? Pues puede pasar. Pues puede pasar. Es una opción porque el grupo no es fácil. Pero creo que podremos llegar a octavos. Confío en que podemos llegar a octavos. 850 mil, ¿vale? Vamos a ofrecer eso. Vamos a pedir eso, mejor dicho. Van a aceptar. Y este jugador, que bueno, que... Talavidi... Puede salir del equipo. Pero claro, en vez de vender a Talavidi, eh. Me gustaría vender a Stark. Que me va a dejar bastante más dinero. O me gustaría vender a... En Kunko. O me gustaría vender a Dual. Vale, estamos en el último día de mercado. Lo que quiere decir que debería negociar yo esto manualmente. Y si lo voy a negociar manualmente, voy a guardar porque... Ya no solo es que el equipo igual decide no pagar, sino que... Que es que igual yo me equivoco poniendo la cifra que ya me pasó desde el último directo. Y como no me apetece perder la oferta, Quiero que este jugador se vaya, pues vamos a... Negociarlo nosotros manualmente mejor y ya está. Evitamos problemas. 20.800.000, vamos a pedir 30. Por ejemplo. 30 millones puede ser una buena cantidad. Por favor, no me rechaces, tío. Por lo menos entra a negociar. Vale, entra a negociar. 24.5%. Vale, yo soy 5%, no lo quiero poner nada. 24.5% creo que no está muy lejos de 30, así que voy a insistir. 26.5%. 26.5%. 28. 28, cerramos. Tío, no me puedes rechazar un traspaso así por un millón y medio. Nada, si no puedes. No puedes, tío. No debes. No debes. No debes, tío. Pero si tienes interés en fichar a este jugador, no te puede costar nada un millón y medio más. Es que no, no. Un millón y medio más no supone nada. Es que no supone nada, hablando de esas cantidades. Si tú me dices que el jugador vale dos millones y yo le estoy pidiendo un millón y medio más, claro, ahí tenemos un problema. Pero es que estamos hablando de un traspaso de más de 20 millones y te estoy metiendo un millón y medio de más. No se puede romper un traspaso por eso, tío. Pero bueno. Hola, ¿qué tal? 20.800. Vale, yo voy a insistir con los 30. Pero ahora no, no. No voy a poner dos veces 30. Ya la segunda bajó 28. Quitamos esto. 28. Vamos a ver cuánto ofrece. 27. 27 y medio, tío. Ni para ti ni para mí. 27 y medio. 27 y medio por Leo Duar. Vale. Eso sumado a lo que tenemos, a lo que hemos conseguido antes. Abraham hace una cantidad interesante para fichar un centrocampista. Y espero que podamos vender alguno más. Luis Rodríguez, cesión. Pero que este jugador no está cedible, tío. Que este jugador no está cedible. Que quiero venderlo. Pero igual que quiero vender a este, quiero vender a otro. Creo que también había recibido una oferta de cesión. A ver, Luis. A ver, Luis. Talavidio vendido. Y oferta por Christopher Nkunku. Esto me gusta, ¿eh? Porque Nkunku lo vamos a vender bien. Nkunku lo vamos a vender muy bien. Ya habéis visto que la oferta era de más de 30 millones. En Kunku se va a vender bien, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 50, voy a pedir 50. Voy a pedir 50. A ver cuánto ofrece el dotejam, pero yo voy a pedir 50. Y podría pagar 50 perfectamente. Si es que mirad, me está ofreciendo 34, teniendo 32 de valor, tío. Eh, me está ofreciendo, ¿o qué? 50. Ha subido a 42. Insisto, en 50. A ver cuánto sube. 46, 100. 47 y medio. No me vayas a rechazar por 1.400. Por favor. Vale. Gracias. Pues en Kunku prácticamente 50 millones, 47 y medio. Y 27 y medio del otro. Estamos muy bien, ¿eh? Estamos muy, muy bien. Y eso sumado a lo que tenemos ahora mismo, que no sé cuánto es. 46. Vale, nos vamos a plantar en más de 100 millones. Nos plantamos en más de 100 millones para fichar un centrocampista. Ahora veremos quién llega. Dubu ha vendido. Vale. Vamos a seguir avanzando. Primero quiero vender todo. Quiero asegurarme ya de todos los jugadores que van a salir. Y de hecho voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa. Adams. Adams tiene 86 de potencial. Lo voy a poner cedible. Quizá un poco tarde, porque ya no da tiempo de cederlo, pero... No lo voy a poner. Tendría que haberlo puesto antes. Tendría que haber puesto antes cedible a... A Tyler Adams. ¿Por qué? ¿Contractado por Wolves? Pues si es una oferta de cesión, me lo pienso, ¿eh? Bueno, me lo pienso no. La acepto. ¿Contractado por Wolves? Pero esto... Esto... Esto cuándo. Ah, que quieren pagar la cláusula. No. Por ahí no vais bien, ¿eh? Por ahí no. Por ahí no. Cuidado. Por ahí no. Vamos a renovar a Adams, que no se va a ir a los Wolves, la verdad. No, 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 no. No se va a ir a los Wolvinos. No se va a ir con un espíritu santo. No. Vamos a renovarlo. Vamos a subirle esa cláusula. Y la idea era cederlo. No vamos a poder cederlo. Pero bueno. Rotación. Cuatro años de contrato. Cláusula. Cláusula, cláusula, cláusula. ¿Cuánto me deja? 45. Hombre. Bastante mejor queda de 21 que tenía ahora mismo. 45 millones de cláusula. Y el sueldo incluso menos de lo que está cobrando ahora mismo. Adams. En serio. Pues bien, perfecto. Yo no me voy a quejar. Pues está ahí le da renovado. Y nos queda una última hora. O llega una oferta ahora. O no saldrá ningún jugador más en este mercado. No ha habido oferta. Y creo que la única posibilidad que hay ahora mismo de que salga algún jugador es que paguen una cláusula. Creo que pagando una cláusula sí podría salir alguno. Pero de momento no ocurre. Ni creo que vaya a ocurrir. Tenemos que fichar un centrocampista defensivo que ocupe la posición que ahora mismo está ocupando Sandro Tonali. En donde le puede jugar para un medio centro defensivo. Es una opción. Goretzka diría que también. Goretzka también. Podríamos fichar un MC en vez de un medio centro defensivo como tal. Pero voy a echar un ojo a ver qué encontramos como medio centro defensivo. Vale, a ver si encontramos algo así... Más roca, sí, ya, pero... Necesitamos un jugador del que conozcamos la media. Este tiene 81 de media. Con 81 de media lamentablemente no hacemos nada de nada. Algún MCD por aquí... Santa María, no sabemos la media de Santa María. Si no sabemos la media, malo. Malo porque no va a ser muy buena. Zomni, nada. Ok, Jokuzlu, nada. No sabemos la media. Marco Llorente tiene 83. Busco como mínimo un jugador que tenga 85 de media. Como mínimo un jugador que tenga 85 de media porque Tonali tiene 83. Y es un jugador joven con bastante potencial. Si he fichado uno de 84, es probable que Tonali tarde dos meses en alcanzar a ese 84 que fiche. Y perdería todo el sentido. Pues, mira, viendo lo que estoy encontrando... Tanguy en Don Belé me está pareciendo la mejor opción. Vamos a negociar con el Tottenham. Vale, vamos a ver cuánto nos podría costar fichar a Tanguy en Don Belé. Es que estoy pensando en otro medio centro defensivo. Estoy pensando en medio centro defensivo. Hostio, ¿me traigo a Fabiño o qué? Me intento traer a Fabiño. 79 de media, contactado por PSG. Por dinero no es. Casemiro. Lo que pasa es que Casemiro... Hay que decir que lo tenemos bastante visto. Pero ahí está como opción en el Madrid. Voy a hacer una pausa y me voy a echar un ojo a ver si he encontrado algo. He encontrado otra opción al margen de Casemiro y Fabiño. Y es Rodri. Rodri Hernández. Vamos a guardar. Vamos a negociar por los tres. Vamos a ver con cuál me clavan menos. Y ahí pues tomaremos una decisión de cuál de los tres puede llegar. Incluso puedo dejar los tres negociados y ya en el siguiente episodio ver a quién fichamos. Puede ser otra opción, ¿no? Vamos a hacerlo. Fabiño, Casemiro y Rodri Hernández. Estoy pensando que si nos llega el presupuesto... No sé si llega, pero podríamos intentar traer también a Don Belé. Fichar a un medio puntual defensivo y fichar a Don Belé. Y ocupando el lugar de Savice. Es una opción. Es una opción, ¿vale? Si nos llega el presupuesto, que... Creo que no. Creo que no, ¿vale? Creo que no nos va a llegar, pero... Pero si llegase es una posibilidad. 75, vale. Sí, vamos a hacerlo en 75. Sí, sí, sí. Ha pegado una bajada increíble, Klopp, ¿eh? De lo que estaba pidiendo inicialmente a lo que ha pedido de segundas, ha pegado una bajada tremenda. Es que ha pedido el 93 y un 5% y ha acabado cerrándolo en 75. Vale. Yo no me voy a quejar de eso, evidentemente. Guardamos. Y nos vamos a negociar con Rodri. Y Casemiro, bueno... Puedo negociarlo, pero... Creo que voy a pasar de Casemiro, tío. Casemiro lo hemos visto mucho. Casemiro lo hemos visto mucho, pero por mucho que sea el mejor. Y por mucho que pueda ser el más barato... Voy a pasar. 70. ¿Qué tal? 70. 91 y un 5%. Pero aquí hay un problema. Guardiola no es Klopp. ¿Qué quiere decir que Guardiola no es Klopp? Eso quiere decir... Que Guardiola no va a bajar. Yo voy a insistir en el 75. Yo insisto en 75... ¡Ay, acepta! No contaba yo con eso. Bueno, pues por 75 millones... ¿Rodri Hernández o Fabiño? ¿Vale? Son las dos opciones que tenemos. Por potencial... Por potencial... Rodri tiene 90... Y Fabiño 89. Ahora mismo Fabiño es un poco mejor, pero a la larga Rodri... Es el mejor jugador, además es más joven. Pues eso es lo que tenemos. 75 millones nos costaría cualquiera de los dos. Con eso no podríamos fichar ya a nadie más, evidentemente. Y yo creo que vamos a dejar el episodio aquí. Y os leo en comentarios a ver qué queréis que haga para el siguiente. Si queréis que fiche a Rodri... O si queréis que fiche a Fabiño. Nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós. Adiós.